Tengo la suerte de encontrarme en este sitio Después de un viaje limpio, un final sin obstáculos El camino angosto en agosto Pa' estar tirado, vamos, un par de baños Medenar aquí al lado Guay, los juegos avisan De fiesta siempre este pueblo a quien no le gusta Mojar el pico después del aperitivo Reunir las peñas en este esperado proyecto Es un asiento puisco Bendigo el sentido que me obliga a no fallar en esta cita No tengo por qué explicarme, pero se explica Con esta sencilla rima Aguantar el tirón de los que se implican en mi vida No hay más que hacer pa' vender el pastel Cada uno un cacho y yo como siempre un dejao El dulce solo para cuando estoy fumao Así se activa la clica Elemento importante, claro No sé de dónde elegir el norte Si sigo al este, aquí también estoy conforme Las horas pasan Esas nalgas calientes En esta cerrada noche No, no me despierte No sé de dónde elegir el norte Si sigo al este, aquí también estoy conforme Las horas pasan Esas nalgas calientes En esta cerrada noche No me despierte Despierte Dispierte Dispunte 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 Si el soy lo que todo tiene que saber Saber, mentor, 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 mentor,